¿Qué es la palabra del Señor? Tomás, sabemos, llamado el dílimo, ¿verdad? El tobamocói podemos decir, o el doble cara, dílimo quiere decir eso. Uno por una parte que cree, pero por otra parte también cuando no lo ve y no lo toca, tampoco se arriesga, tengo que meter el dedo, tengo que meter la mano, o si no, dice, yo no voy a creer. Hermanos, nos dice la carta a los Efesios. La carta a los Efesios. Lo lindo es que tenemos que reconocer que estamos edificados, si somos cristianos, si verdaderamente queremos vivir la vida cristiana como tal, edificados sobre el cimiento de los apóstoles. La fuerza entonces para que nuestro edificio, nuestra vida pueda estar firmemente es ser edificado sobre el cimiento de los apóstoles. Y así dice con Cristo Jesús como piedra angular. Es Cristo entonces el cimiento de nuestra propia vida, queridos hermanos. Y después va poniendo un elemento teológico, dice que nuestra vida es el santuario de Dios. Dios tiene que vivir entonces en nuestra propia existencia. Y esto ya nos tiene que ayudar que no es simplemente cuando entramos en la iglesia, como dice la gente, cuando vamos a un edificio donde está el lugar de nuestra reunión, de nuestra asamblea, de nuestra eclesia, de nuestra reunión a Piguazú, es que le encontramos al Señor. Porque aquí nos está diciendo que Dios crece y trabaja en este santuario que somos nosotros mismos y que está consagrado al Señor por medio del bautismo. Tengamos conciencia de esto, queridos amigos, y comencemos a vivir como verdaderos templos, construidos por Cristo y donde es el cimiento de nuestra propia existencia y de nuestra relación con los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes en este día, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.